Bien, pues estamos aquí en esto que es una premiación también en la Copa Arizona 2014, el septiembre 13, aquí en el Field Farmer Sport Compass, en este escenario, donde acaba de tocar el grupo Manny, pero hay una sorpresa aquí, le acaba de ganarse el sorteo de Midway Nissan, de una televisión, ¿esa televisión de cuántas pulgadas es? 32 pulgadas, aquí está mi chocorrol, en representación del MNM, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, el MNM pues ahorita anda en otro evento, y el chocorrol aquí está representándolo a él, y la señora Ana Gabriela, A ver, suéltese, ahí está el esposo, aquí tenemos a los muchachos, ¿quién está? Oh, ¿su papá? Vámonos, aquí está su papá, aquí está su papá, por cierto, a ver, mira, para la foto, Aquí estamos tomándole también una foto al mismo tiempo, y ahorita se va el chocorrol también ahí con ellos, una televisión aquí, se llevó una televisión aquí en la Copa Arizona 2014, patrocinados precisamente, entre otros por Midway Nissan, representada aquí por el chocorrol, y que estuvo también con nosotros el MNM, Martín Martínez, al que no le gusta que le digan el MNM, porque le da un coraje, como aparece en Univision Arizona, así es de que felicidades pues a la señora, ¿y de qué equipo es usted? Soy de Los Ángeles, pero mi hijo anda de prestado con Los Dorados. Con Los Dorados, ¿en qué categoría? En la U12. En la U12, bien, pues felicidades pues al equipo de Los Dorados, que una de las mamás, uno de sus integrantes, resultó beneficiada por una televisión, pues, que es digital, para que vean con high definition, ¿verdad, chocorrol? Así es, claro que sí, ¿cómo que no? Es una televisión de 32 pulgadas, de buena definición, este, parece que también trae para que vea el Netflix, Pandora, puede escuchar música, si usted tiene internet, tiene todo ahí con usted. Eso, informándolo de imparagocampeones.com, patrocinados también el periódico número uno, de nuestra comunidad prensa hispana, y también por la nueva, la 105.9, desde aquí, desde el Field Farm Sport Complex, antiguamente llamado West Side Sport Complex, donde se lleva a cabo la Copa Arizona 2014. Muchas gracias y felicidades también, pues, a nuestros amigos, y gracias también a nuestros patrocinadores, la panadería, carnicería Guerrero, y también para Federico's Mexica Food, entre otros que por aquí también han estado. Muchas gracias, aquí está el chocorrol, mira, así, haciendo acto de presencia, estaba narrando y tomando fotos y todo, para que vea que trabaja el MNM, ¿eh? Y así es de que, aquí están también las muchachas, muchas gracias, informando a Luis Lin, como les digo, de revistarizona.com, de gocampeones.com, del Facebook, del Twitter, del YouTube, y todas las redes habidas y por haber. Gracias. Gracias.